Pronguel Oh, llego al party, las niñas contentas Todos na' y tú que en los noventa Siempre con vestimentas violentas Cuando canta el niño ninguna se sienta La nota cada vez más aumenta Las fresitas todas suculentas El que la secuestra sin que te des cuenta De nada vale que la mantenga Eh, dale que bailas bien Te brota la putería cuando te ven Dile a tu amiga también Ando con puros gorilas como 50 Cent Eh, dale que bailas bien Te brota la putería cuando te ven Dile a tu amiga también Si quiere que le den, que se quite el soltero Ropa Jordan como un principal Pero soy el rapero, hago plata legal Pregúntame si te caigo mal Yo creo que tu jeba no piensa igual Salió con las amiguitas a bailar Y a su casa no quiere llegar Blonde, chiclebomba, botellas de olpal Y otras cositas que decidió probar Vamos a saciar el deseo carnal Que aquí nadie se quiere casar Yo sé que quieres experimentar Con esa chama te quieres besar Y si mañana el mundo se va a acabar Pal carajo nos vamos a emborrachar Como ratas party vamos a fumar Y todos los malos vamos a olvidar Pide lo que te de la gana de tomar Yo gasto lo que me de la gana de gastar Y dile a tu amiga que me deje de celar Que las dos se van a desnudar Y pide lo que te de la gana de tomar Yo gasto lo que me de la gana de gastar Tus nalgas me llaman Y pueden vibrar como si fuese en un celular Dale que bailas bien Dale que bailas bien Te brotas la putería cuando te ven Dile a tu amiga también Ando con puro gorila como Fiviusen Dale que bailas bien, brota la putería cuando te ven Dile a tu amigas también Si quieres que le don' que se quite el solterro Dale que bailas bien, brota la putería cuando te ven Dile a tu amigas también Ando como puro gorila como XVIIXEN Dale que bailas bien, brota la putería cuando te ven Dale que bailas bien, dale que baila bien ¡Suscríbete al canal!